Aunque el PAN y el PRI figuran como segunda y tercera fuerza en la capital, respectivamente, la batalla electoral, que arranca hoy y termina el 3 de junio, será fundamentalmente entre el PRD y Morena. El Distrito Federal representa el trampolín político y económico más importante del país, para quien tiene la mira puesta en la presidencia de la República para el 2018. AMLO y Mancera lo saben. Además, está en disputa la segunda entidad con mayor número de votantes en el país, después del Estado de México, que para este año tiene un presupuesto estimado de más de 167 mil millones de pesos. Y aunque en las elecciones intermedias de este próximo 7 de junio no renovará la jefatura delegacional, sí están en juego las 16 delegaciones políticas, que juntas acaparan casi 30 mil millones del presupuesto de este año, además de las diputaciones locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El que más espacios y territorios gane, más posibilidades tiene de abrirse camino y concretar sus aspiraciones rumbo a los pinos. López Obrador, quien vivió su época dorada como político cuando gobernó la capital del país del 2000 al 2006, sabe que en su tercer intento en busca de la presidencia de la República, la Ciudad de México, por sus votos y recursos, es clave. Por eso su gira por las delegaciones, por eso su discurso y el ataque contra Mancera. AMLO tiene claro que el reto del Movimiento de Regeneración Nacional es arrebatarle los espacios que más pueda al Partido de la Revolución Democrática, el cual históricamente ha tenido el voto duro en la capital del país.